Muy buenas, bienvenidos a la reacción del nuevo single de Billie Eilish que se ha hecho esperar bastante, la verdad, All The Good Girls Go To Hell, es el nuevo single de Where We All Fall Asleep, Where Do We Go, su álbum de good de larga duración. Ha estado hace muy poquito aquí en España presentándose en directo en Barcelona y Madrid, hay algunas suertudas que pudieron ir, a nosotros se nos agotaron las entradas y ya pues de reventa no íbamos a pagar ese dineral por verla porque era mucho dinero. Entonces vamos a reaccionar a este vídeo. Bueno, vamos a ver, aquí a los youtubers regalan a todo el mundo, regalan cosas, regalan cosas y aquí a las pop news no nos dan ni un bocadillo de chorizo. Esto todo es un mito de que te regalan cosas a las youtubers. Eso son mentiras. A ver, estas las discográficas que se pongan en contacto con nosotros y nos envíen un algo, hijas mías, toda una vida aquí hablando de no sé qué y ni capaz de enviarnos una invitación para verlas. Nos regalan muchas cosas pero no de gente de la que hablamos. ¿No se os cae la cara de vergüenza? ¿No se os cae la cara de vergüenza? Bueno, eso quiere decir. Y ahora vamos a reaccionar al vídeo, que había muchas ganas de reaccionar. Es la mi hija de favorita también de este disco. Y vamos a ver. Sí, un tema más comercial, más pop, una vertiente diferente del álbum, ¿no? Vamos a ver. Está cargando la ruedecita. La ruedecita. Está cargando. Ah, la ruedecita. Uy, que es una continuación. No será esto una continuación. Espérate que se va a escuchar muy alto y nos lo censuran. ¿No será esto una continuación? Oye, oye, no me lo esperaba yo. ¡Oye! ¡Ruido, ruido del romano! Las alas le han salido. ¿Un corazón o qué es eso? ¡Ay, Dios mío! Y no la bendiga. Me recuerda al capítulo de Sona de la Princesa Gardera, que es una fantasía, que son demonios. Hostia, no sabe de la pena nada con las focas. Es muy oscuro el vídeo, yo creo, ¿eh? ¡Uy! El petróleo. ¿No será esto? ¿Este del cambio climático? Petróleo. Petróleo. Me recuerda también al UI de la Gaga, ¿no? Cuando se está arrastrando con Fénix. Pero a su tiempo, a Carrie, ¿no? De Stephen King. Toda manchada en vez de sangre del petróleo. ¿No será petróleo? Cayó en el petróleo. Uy, me he temado. Es una fantasía el contraste de la canción con lo visual, ¿eh? Se ve muchísimo, la verdad. ¡Oh! ¿Cómo se arrastró? Se está arrastrando como una babosa. Está saliendo la pobre como puede. No, eso seguro que es la mascarilla esta de los puntos negros, yo creo. California. Pues está... Está logrado el vídeo, ¿eh? Oh, fuego, fuego. Eso está encendido. Oh, fuego. Ah, va a colaborar con Rosalía. Confirmadísimo. Vamos, ya lo sabíamos todo el mundo, pero bueno, lo ha dicho ella. Sí. Yo creo que está deseando Rosalía a lanzar ya la canción con ella. Venga, que se pegue un aretazo ahí. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿No será este ruido de Romano? ¡Fuego! ¡Fuego! Oye, está súper currada las alas, ¿eh? Sí. Es como que ha quedado... Me recuerda a un vídeo de The Weeknd. No me acuerdo cuál era ahora mismo. Bueno, con las alas no saldría. Por el fuego, o sea, fuego, fuego. No, eso sí, que iba andando por la carretera y explotó el coche y explotó el coche y ya así todo el rato. Es el polígono de Cocalleja, ¿no? Esto. No lo sé. Uy, las alas. Las alas van a prender. No se quemará. Petróleo. Oh, adiós. Se quemó. Madre mía, Billy. Bueno, este efecto ya es un poco... Tienes que salir ahí, ¿eh? Uy, el efecto... ¡Uy! El efecto de las alas. Uy, y encima, mira. Se le ve la sombra de ella, pero las alas de repente no se ven. Cuando ya hay movimiento y cuando ya resurge, las alas ya no están. Cuando ya hay luz y ya se empiezan a... Exacto. Bueno, ahora... ¡Uy! Hay strippers por ahí, bailando. ¿Cómo strippers? ¿No son zombies? No, no, son strippers, cariño. Parecen las de Gimme More en 2007 en los MTV. Pues estamos apañados. Ah, claro, porque todas las mujeres... Claro. Las mujeres de mal, claro. Claro. Las chicas buenas. Increíble. Billy, cariño. Billy. ¿Qué te pasó? Pues nada, un pase de modelo, para adelante y para atrás y adiós. Es un plano secuencia, ¿no? De repente... Sí, sí, sí parece, pero... Claro, es que cuando se lanzó el vídeo, ella compartió 30 segunditos, se adelantó en su Twitter, y bueno, pues es un rato lo mismo. Ha hecho, bueno, Billy tiene unos vídeos espectaculares. Este no es el caso, pero bueno, está muy bien el tema de las alas. Yo supongo que habrá mucha gente que diga, Oye, las alas, de repente, ¿no? Sí, es una imagen icónica, me refiero. Llena de petróleo, con sus alas, caída... Tiene su reivindicación, su reivindicación, ¿no? Es como un experimento, ella. Me ha gustado el tema de que está conectado con lo que es el vídeo de... ¿Cómo se llama esa canción? ¿Ya me acuerdo? Barrier of Friends. Barrier of Friends. Qué temazo. Bueno, la verdad que Billy Ailes está siendo un auténtico fenómeno. Estamos muy encantados aquí de que lo sea, porque la verdad que nos parece una artista única que ha surgido este año y... Un poquito hemos reaccionado a un vídeo que decía la gente, la nueva Lady Gaga, la Lady Gaga de ahora... Cariño, para mí la Lady Gaga de ahora es esta chica. Porque, o sea, la nueva Lady Gaga, una nueva Lady Gaga tiene que ser alguien que revolucione, que traiga un sonido fresco, que traiga, de repente, una imagen diferente, que haya un cambio ahí de... Que cale en el público. Que cale en el público, que traiga algo diferente, no ya algo que está más visto que te veo. Entonces, esta chica, ahora mismo, de repente, la quieren comparar con todo el mundo, porque claro, como está petándolo tantísimo, cuando empiezas a triunfar es como que ya creas envidias. Entonces, la empiezan a comparar con todas las grandes, y es cuando los demás. Pero esta chica, de repente, no me recuerda a nadie. Esta chica me recuerda a ella misma. Hay algunos que dicen que Avril Lavigne, pero no... Pero Avril Lavigne, ¿qué tiene que ver? El guitarreo de Avril Lavigne, si eso es todo pura electrónica y cosas así, ¿no? Es que estamos... ¿Somos todos los que necesitamos? No tienen a que ver. Ah, ¿por qué? Porque son así como masculinas, porque la otra era como gótica, como punk, y esta es más, no sé, es otro rollo. Es más desaliñada, un poco el feísmo, ¿no? No, no lo sé, no lo sé. A mí me parece muy bueno para la chica, la verdad. No digo el feísmo, digo como viste y tal, como se presenta. Tampoco, no sé, es un estilo... Desaliñada, con el pelito así sencillito... A mí me gusta mucho Vidiaires, y no vamos a ser injusto con ella, porque además del disco ha estrenado muchos singles y con vídeos a cada cual más espectacular. Ajá. Y este no está mal, pero claro, estamos acostumbrados a los dos últimos... Bad guy, Bad guy, Bad guy... Muy buenos, era muy bueno. Incluso lo que le sale de la tacántula de la boca... Era sencillito, pero te sorprendía. Pero este no te sorprende, este no... Este sí, ya lo has visto. Te viene con las alas y te esperas que en cualquier momento, pues pase lo que pase. Qué encantado es con Vidiaires, ojalá esa canción lo pete, porque lo merece también, y es una nueva faceta del álbum, que es diferente a todo lo que ha lanzado como single. Y esperando, obviamente, su temazo junto a Rosalía, que seguro que va a ser un temazo. ¿Quién lo diría? Y su próximo trabajo discográfico, que seguro que está grabándolo ya en Pernagina, en su autobús con su hermano. Sí, nos estará grabando ya, y venga, a ver si nos presenta ya cosas icónicas, actuaciones, cosas así. Gracias, Vidi, por refrescarnos. Muchas gracias por vernos, chicos. Gracias. 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 Gracias.